Te piso dentro de un Mercedes Rosa Me muevo por el barrio como si tuviera prisa Sé que de mí estarás diciendo cosas Y odiarte no al contrario, te dedico a esta sonrisa Tranqui mamá, jura que te hago rica Por mi coño que hago historia Pensando en esto desde que era chica Ya me he montado a carme de la noria Yo solo gano dinero, no necesito embustero Estoy sumando tero, eso es lo único que quiero Yo solo gano dinero, no necesito embustero Estoy sumando tero, eso es lo único que quiero Y en tu blog que saben quién soy yo Y eso que he escrito cuatro sangre vlogs El dinero está bajando por la 32 Tiene un kilómetro adelante y atrás vienen dos Todo lo que toco me sale cabrón Tengo lleno de pérdida mi smartphone Antes no me conocía ni el trato Viviendo lo que sueñaste rato Lo huevo es que ya no prego plato Si cojo un pinter me saco un cuadro Si lo haces tú sale un garabato En la vida me he juntado con sapos Contigo no hay trato Me pagan pa' ver como lo mato Siempre estamos adelante No te me hagas lo interesante Que yo también subo a un carro potente Le piso dentro de un Mercedes Rosa Me muevo por el barrio como si tuviera frisa Sé que de mí estarás diciendo cosas Y odiarte no al contrario Te dedico a esta sonrisa Tranqui mamá, jura que te hago rica Y por mi coño que hago historia Pensando en esto desde que era chica Ya me he montado a carme de la noria Yo solo gano dinero No necesito embustero Estoy sumando tero Eso es lo único que quiero Yo solo gano dinero No necesito embustero Estoy sumando tero Eso es lo único que quiero Go X-BD Yo solo gano dinero No necesito No necesito No necesito No necesito No necesito No necesito Sobre je